Buenas noches, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a una entrega más. Hoy noticias con Onelio Domínguez, ya está en el aire. Hoy noticias con Onelio Domínguez por Luna TV, Canal 53, el canal de los campeones. Iniciamos este programa poniéndolo en manos de nuestro Señor Jesucristo porque Él lo puede, Él lo hace posible y sin Él este proyecto comunicacional no saliera al aire. Yo soy Onelio Manuel Domínguez junto a un verdadero equipo que hace posible que usted pueda disfrutar de todo el contenido de esta semana. Muchas informaciones, muchas informaciones tendremos a María Jiménez con su sección Arte y Espectáculo. También a Rosagna Marichal con su sección Orientación Tributaria en Hoy noticias. Así que este programa está cargado de todas las informaciones, dándole las gracias también a todo el que está sintonizando toda la programación de Hoy noticias, así como la programación de Luna TV, Canal 53. Nosotros rápidamente iniciamos con el contenido. Bien amigos televidentes, iniciamos con el desarrollo del contenido de esta semana, pero tenemos que hacerle una recomendación y es que usted debe entrar a nuestra página digital www.hoynoticias.com.2. También recordarle que este programa llega gracias a la marca de la motocicleta Super Bestia, la marca de la experiencia, la marca que tiene todo tipo de motocicletas y motocarretas. Usted puede encontrar esta motocarreta y la motocicleta Super Bestia marcando al 829-648-5341. Bueno, la marca de la motocicleta Super Bestia sigue siendo la marca de la experiencia. Rápidamente nosotros vamos a iniciar con el desarrollo del contenido. Miren, lo que ya se venía a ver es estos enfrentamientos entre las diferentes rutas de Concho de la zona oeste de la ciudad de Santiago. Luego de que se iniciara con el funcionamiento de la ruta SO, que funciona en Santiago Oeste, en el nuevo distrito municipal Santiago Oeste. No, no, ya tiene ya, luego de que este fuera declarado, tiene unos cinco años ya, arribando por cierto, Cienfuegos, está conmemorando todo luego de que su declaratoria como distrito municipal. Y a propósito de esta declaratoria, nosotros hemos estado dándole seguimiento minuto a minuto al tema del tránsito, al tema de la ruta SO, que luego de que se pusiera a funcionar esta ruta, una ruta que fue aprobada por la sala capitular del ayuntamiento de Santiago de la gestión pasada, y que esta también ha validado este funcionamiento, pero esto se han creado una serie de conflictos, una serie de roces con la ruta F, la ruta F, la ruta Q, y otras rutas también, la ruta M, que ha provocado realmente que estas rutas estén ya en los tribunales. La diputada entre varias rutas de Concho, de la ciudad de Santiago, ya está en los tribunales. En los tribunales está por una amenaza, varias destrucciones de vehículos, y estuvimos en el Palacio de Justicia. Vamos a escuchar los detalles. La cuarta sala penal del Distrito Judicial de Santiago conocía la mañana de hoy un recurso de amparo que busca reconocer la nueva ruta de Concho SO, y que así el empresario Mario Ureña pueda transitar libremente como lo acredita la ley de tránsito, ya que esta ruta está aprobada por la sala capitular del ayuntamiento de Santiago. Hay una resolución, 1332, 27 de junio de 2022, aquí en Faculta, a Mario Ureña. ¿Quién la da? La sala capitular. Ahí no hubo chantaje, ahí no se compró nadie. 37 vocales emitieron una resolución, y aquí en Faculta, a la ruta SO. La vista pública fue aplazada para este próximo día 26 de septiembre a las 9 de la mañana, con el único objetivo de que sea citado Rafael Sosa y otros implicados que se oponen a la operatividad de esta nueva ruta que circulará por el Distrito Municipal Santiago Oeste. Nosotros estamos totalmente constituidos, legalizados. A mí, el día 8 de julio, las nuevas autoridades me dan una certificación. Acreditarme que la empresa de transporte de Santiago Oeste está aprobada. Estamos totalmente legalizados. Lo que le estamos pidiendo es al tribunal y a la autoridad del competente que intervengan realmente para que no pase una tragedia. Están solicitándole al juez que le permita a la ruta EFE que ellos trabajen. Entonces nosotros no somos estados para permitirle ni sacarlo de juego a ellos. Ellos tienen una resolución que en principio se aprobó en la sala. A la salida de la audiencia, choferes de la ruta S.O. denunciaron que al momento de que se conocía la vista pública en el mismo parqueo del Palacio de Justicia de Santiago, choferes de la ruta M, F, ZP y Q le destruyeron sus unidades. No voy a dar los vehículos aquí en el palacio, en el parqueo. Nos quitaron la franja, nos rompieron mica, nos rompieron cristales también, que eso es un abuso. Y la autoridad tiene que intervenir en esto porque la ruta la necesitan. Entonces es bueno que ya estos mandos que están haciendo y deshaciendo, que ya se acabe la autoridad que ponga asunto en esto para que no pase una desgracia. El vehículo, cuando yo llegué, le encontré la franja despegada, es una mica rota y el cristal roto. La propinaron hoy, pero hay vehículos. Ustedes escucharon ya, al final, momento de que se conocía esta vista, un grupo de dirigentes de las diferentes rutas, tanto la F como la M, como la Q y otras rutas más. Estos choferes acudieron al parqueo, destruyeron algunos de los vehículos de la ruta S.O. Esto no va a parar, así que atención al Intran, atención al Ayuntamiento de Santiago, atención al director distrital de Cienfuegos, Santiago Oeste, porque va a ocurrir una desgracia, va a ocurrir una desgracia, así que vamos a tratar de ver cómo canalizamos este inconveniente, cómo susanamos, si ya está aprobada, vamos a organizarla para que funcione y que no haya problema. Además, ustedes saben que los choferes tienen el juego pesado. Los choferes, a principios del 2000 hasta el 2006, era una cacería humana que tenían entre ellos mismos, entre ellos mismos. Entonces, vamos a evitar este tipo de informaciones, este tipo de conflictos, este tipo de dime y direte entre estas rutas. Así es que, ojalá que se les preste atención. Nosotros cambiamos rápidamente de tema y es que un haitiano, un hombre de nacionalidad haitiana, fue encontrado muerto a machetazos, señores. Un ciudadano haitiano fue encontrado muerto ayer con múltiples heridas de arma blanca en el interior de una finca en el distrito municipal La Canela, al sur de esta provincia de Santiago. Conversamos con el dueño de la finca, Antonio Vázquez, quien era el patrón de este haitiano y se ve golpeado por esta muerte de este nacional haitiano. Escuchemos los detalles. Cuando él salió del trabajo, yo diría que en unos 10 o 15 minutos, el día que salió del trabajo, alguien iba cuidando una vaca y se encontró con el cadáver. ¿Se reconoce quién le hizo este daño a él? No sé, imagínate. ¿Y cómo murió, don? ¿Qué presenta? Eso fue como a machetazo que lo mataron. Muy fuerte a la muerte. Muy fuerte. ¿Y dónde ocurrió este hecho? Eso en Los Cerritos, La Canela. Ya tenía más de dos años. ¿Y qué hacía él? ¿Qué tipo de trabajo? Él mojaba ya. Él era encargado de riego. Una persona muy bien era. El fallecido fue identificado solo como Lico, quien tenía alrededor de tres años trabajando en la propiedad donde fue encontrado sin vida este hombre. El cadáver del extranjero fue enviado por una unidad, quien prácticamente determinó la muerte y la causa de la muerte. En la escena, las autoridades ocuparon como evidencia un machete ensangretado, presumiblemente con el que le quitaron la vida a Lico. Desde el cuerpo, el cuerpo de este hombre presentaba múltiples heridas de arma blanca. Muy lamentable que este tipo de cosas ocurran. Se habla de que no tenía inconveniente con nadie el Lico, pero hay que investigar para ver quién le produjo la muerte a este haitiano. Bueno, se iniciaron las clases, señores. Se iniciaron las clases y ya concluyó la primera semana. Ojalá que mañana los estudiantes puedan retornar ya de manera normal, porque la semana comenzó tímida. Ahora bien, hemos visto cómo en el camino, educación ha ajustado algunos problemas y hay otros que siguen sueltos. Porque tenemos que decir que el tema de la falta de cupos, la falta de aulas, se ha ido minimizando. Al principio, más del 20% de los estudiantes estaban fuera de las aulas. Pero una comisión, una comisión que designó la Dirección Regional de Educación acá en Santiago, pudo enfrentar esta situación y prácticamente solucionó el tema de la falta de cupos, de la falta de estudiantes fuera de las aulas. Pudieron, aparece que uno, que otro caso, pero en sentido general pudieron solucionar este inconveniente. Amigos televidentes, con estas informaciones nosotros no nos queda otro remedio que irnos a una brevísima pausa comercial, porque cuando regresemos, mucho, mucho más contenido aquí en Hoy Noticias. No le cambien. No le cambien.